El Ayuntamiento de Guadalajara ha dispuesto a 800 servidores públicos para el operativo especial del Día de Muertos y así se garantice la seguridad de los más de un millón de asistentes que esperan recibir estos días. Al respecto, habla el secretario general del Ayuntamiento, Enrique Ibarra. Este año se espera la asistencia de más de un millón de visitantes a los cementerios municipales entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre. Las dependencias, participantes, como es lógico suponer, las compartimos con ustedes, a la reserva de Calvario les entregue copia de esto, son las direcciones de cementerios, la comisaría de Guadalajara, la dirección de protección civil y bomberos, servicios médicos, el DIC, inspección y vigilancia, alumbrado público, partidos y jardines, aseo público. La Dirección de Panteones y Protección Civil han acordonado 27.243 criptas de las más de 47.000 que se han detectado en mal estado en los seis cementerios que tiene el municipio, por lo que se solicita que ninguna persona pise o se siente en cualquiera de las tumbas para reducir los riesgos de accidentes. También se realizó el bacheo de más de 2.000 metros cuadrados dentro de los seis panteones. La recomendación para las familias que asistan con niños o adultos mayores es colgarles un gafet con datos personales y teléfonos de emergencia en caso de que se extravíen. Señal informativa, Celia Niño.